¿Qué es la necesidad de las personas para poder ayudar a la logística? A ver, antes empezamos a meternos en la RSC hace tiempo cuando vimos la necesidad que tenían otras personas para poderles ayudar. Nosotros lo tenemos en un sentido fácil en cuanto a la logística. Muchos ONG nos decían, oye, podemos hacer intercambios, nos podéis llevar los juguetes a hospitales o nos podéis enviar estas cajas a enfermos de cáncer. Empezamos poco a poco diciendo, oye, pues sí, es una iniciativa bonita, nosotros la estructura ya la tenemos y poco a poco nos fuimos metiendo ahí. Y un día nos propusieron llevar, no solamente llevar los juguetes a hospitales, sino contribuir a darlos a los niños con enfermedades. Y nos involucramos, fue la primera vez que realmente nos involucramos, porque una cosa es, yo te doy el paquete y tú lo llevas y yo no veo lo que hay detrás. Y esta primera vez realmente nos involucramos y entramos en las habitaciones de los niños. Y yo siempre lo recordaré, hubo un antes y un después de ver la situación. Me metí en una habitación donde había un niño que tenía la misma edad que yo tenía una hija de ocho meses y la madre se me abrazó, no me conocía de nada, diciendo que por qué le había tocado a ella. Y fue tan dramático que realmente yo tuve que salir de la habitación diciendo, ostras, qué suerte tenemos de realmente tener los niños, ¿sabes?, con salud. Y a partir de ahí intenté, no solamente a mi equipo, sino a toda la empresa y a todas las franquicias y a clientes a involucrarse, a ser participativos, no solamente el acto de lo hago, sino vamos a participar, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y empezamos a trabajar con muchas ONGs, trabajamos con Caritas, recogemos todos los bancos de alimentos de Navidad, de si lo llevamos a centros, a comedores sociales, que no te falte de nada, cogemos los juguetes. Entonces involucramos a Alcaf, que son la gente que está empleada en Nacex, y a franquicias, pedimos juguetes y después los distribuimos a hospitales. Bueno, y también tenemos, vamos a hacer, hacemos con Huertea, que hemos hecho un huerto y todos los alimentos también los distribuimos en comedores sociales. Bueno, aparte de esas acciones, trabajamos con muchas más ONGs, como las claves múltiples, la Fundación Josep Carreras, donde donamos dinero para la investigación, que creemos que es fundamental y que con un poquito de todo podemos hacer muchísimas cosas y sobre todo involucrar al personal, que la gente conozca lo que es una responsabilidad social corporativa, lo que implica, lo que podemos dar. Y este año hemos sido finalistas con una acción que hicimos en San Jordi, hicimos que la gente trajera libros, y pusimos una mesa, el día de San Jordi, dos días antes, vendimos los libros. Y con ese libro, con eso del dinero que recaudamos, lo dimos a Recicla Cultura para el tema de los niños en exclusión social. Y bueno, hemos sido finalistas por esa acción, porque no solamente nos ha involucrado la dirección, sino que todos los empleados trajeron un libro, lo firmamos, la gente se quedó con el recuerdo del libro, con la firma, porque te había gustado el libro, y bueno, el simple hecho de poder ayudar, yo creo que es importante. El premio, bueno, el premio fue, el premio que hemos recibido, ha sido por, estuvimos dos veces nominados, uno con un cliente que era Zacarys, que dijo, me llamó y me dijo, oye Ariadne, tengo un montón de zapatos, que me gustaría donarlos a una ONG. Entonces estuvimos mirando, y él en un principio dijo, ¿por qué no lo hacemos en África? Pero esto fue hace dos, tres años, y cuando realmente vimos la necesidad que había en España, de que la gente pudiese ayudar, dijimos, oye, no, lo hacemos en España, y nos fuimos a formación y trabajo, y realmente nos quedamos alucinados del trabajo que hacían ahí, porque tenían muchos talleres, acogen a gente de la calle, y les forman, tanto cocinero como camareras, para coser zapatos, entonces cogemos todos los zapatos, los dimos ahí, y con esos zapatos, nosotros hicimos la campaña de darnos un zapato, en la empresa, entonces la gente, claro, cuántos zapatos tenemos todo el mundo, que no los utilizamos, entonces concentramos un montón de zapatos, los dimos, ellos los arreglaron, aparte de los que dio nuestro cliente, y tienen ahí una tienda que los venden a un precio mínimo, y tienen bonos sociales que los dan a la gente que está en exclusión social, para poderse comprar cosas, y con este dinero ayudamos a hacer cursos de formación. Entonces realmente, bueno, realmente estoy muy contenta con la labor que estamos haciendo en la empresa.